¿Cómo es posible que no se conduela de la pena mía? Esa muchachita que cada día me mata con sus ojos Si ella supiera que aquí estoy llorando de melancolía Que solamente encuentro la alegría en el brillo de sus ojos Le lléme flores la noche que estuve dando serenatas Y al terminar al pie de su ventana dejé un papelito Si mis canciones no le dicen nada le dejé un escrito Un papelito mojado de llanto amor te necesito Se pasa el tiempo y no me dice nada Y yo tampoco he podido hablar con ella Se pasa el tiempo y no me dice nada Y yo tampoco he podido hablar con ella Claro que el idioma de su mirada me dice tanto que siento quererla Claro que el idioma de su mirada me dice tanto que siento quererla Se pasa el tiempo y no me dice nada Y yo tampoco he podido hablar con ella Se pasa el tiempo y no me dice nada Y yo tampoco he podido hablar con ella Claro que el idioma de su mirada me dice tanto que siento quererla Claro que el idioma de su mirada me dice tanto que siento quererla Recuerdos de esa música hermosa del Banco Magdalena La tierra de José Benito Barros Cumbia colombiana Ineludiblemente pienso en ella y no puedo olvidarla Y como hago si es que diariamente solo pienso en ella Sin mis canciones que me dicen tanto me dijeron que ella Vive indignada porque su familia no me ha dejado verla Le llevé flores la noche que estuve dando serenata Y al terminar al pie de su ventana dejé un papelito Si mis canciones no le dicen nada le dejé un escrito Un papelito mojado de llanto amor te necesito Se pasa el tiempo y no me dice nada Y yo tampoco he podido hablar con ella Y yo tampoco he podido hablar con ella Claro que el idioma de su mirada me dice tanto que siento quererla Claro que el idioma de su mirada me dice tanto que siento quererla Claro que el idioma de su mirada me dice tanto que siento quererla Y yo tampoco he podido hablar con ella Ay Dios mío Y yo tampoco he podido hablar con ella Y yo tampoco he podido hablar con ella Claro que el idioma de su mirada Me dices tanto que siento quererla Claro que el idioma de su mirada Me dices tanto que siento quererla Lobby Charles Rafael José Esto es Bandola Se pasa tiempo y me dices tanto Y yo tampoco he podido hablar con ella Se pasa el tiempo y no me dices nada Y yo tampoco he podido hablar con ella Claro que el idioma de su mirada Me dices tanto que siento quererla Claro que el idioma de su mirada Me dices tanto que siento quererla No, 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 no Gracias por ver el video.